Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a retomar la entrevista con César Bono y nos confesó cómo sigue su estado de salud, porque hay que recordar que el actor se ha enfrentado cara a cara con la muerte. Sí. Fue en el mes de febrero de este año cuando la salud de César Bono se vio visiblemente afectada. El actor fue hospitalizado de emergencia por un fuerte problema intestinal. Aunado a esto, años anteriores sufrió algunos infartos de corazón y cerebrales. Lamentablemente estas situaciones han dejado a César con algunas secuelas. Así lo compartió de primera mano. Con una secuela muy triste, muy difícil, que es la falta de movilidad. Gracias a Dios, no al 100%, pero sí tengo un lado izquierdo afectado. Y entonces, pues para el mismo trabajo implica una dificultad extra, digamos, ¿no? Detalló las partes de su cuerpo que no puede mover. La mano, sí, o sea, puedo mover todo, pero así, para que me entiendas, los dedos que, digamos, son la punta de esa extremidad, no tan bien como la muñeca y como lo demás, mientras más se separa de tu cerebro algo de tu cuerpo, es más difícil dominarlo después de lo que me sucedió. Entonces, pues mis dedos son lo que queda más lejos de mi cerebro, y eso si no, pues qué te diré, no me obedecen al 100%. O sea, para que me entiendas, yo mando la señal como si fuera un robot y no responden. Y la mano derecha sí responde y es lo que se llama mi plesia. César fue tajante al compartir si está tomando terapia para este problema. Claro que sí, pero mira, reina, todo lo que está sucediendo, parece que te diré el dicho ese de que al perro más flaco se le cargan las pulgas. ¿Cómo voy a ir a terapia si no puedo salir de la casa? ¿Me entiendes? Han sido muchos obstáculos, pero pues así es la vida. O sea, yo cuando rezo digo, hágase de tu voluntad. Finalmente, el actor confesó cómo va el proceso de su próxima cirugía, pero debe operarse una hernia. Sí, pero claro que no lo voy a hacer. O sea, lo que menos quiero yo es ver al doctor R. Me quieren operar, pero hay un doctor que ya me dijo que qué bueno que no me he operado. Es que de esas operaciones, no, de esas operaciones, perdón, no todo el mundo queda bien, que son hernias y atales. César, un hombre tan dinámico, nunca lo voy a olvidar. El mejor cavernícola que ha habido en habla hispana, César Bono. Luego hizo una obra de teatro con el que era Reina de Medianoche y hacía él un español, te lo comías de la delicia. Y se aventaba también un monólogo, esto fue previo al cavernícola. Ahí empezaba a anotarse los dones actorales, no nada más en comedia de César Bono, que terminaba el monólogo y llorabas. En serio, luego...